El empalme con el nuevo ministro Y que ha llegado el momento de retirarme Y así se lo he manifestado anoche al señor presidente Y hoy lo he formalizado en una carta que Me siento sumamente orgulloso Me siento feliz de haber colaborado con el gobierno del presidente Uribe Y ahora es el momento de dar un paso para ocuparnos de otros temas